El Santo Padre, con la venia y la veneración al altar y al Santísimo Sacramento, da inicio a esta celebración. El Santo Padre, con la venia y 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 la venia. Y para que encuentren el camino justo, siempre en favor de las personas y en favor del pueblo. El Señor hizo entrar a su pueblo en el país donde abunda la leche y la miel, que la ley del Señor esté siempre en tus labios. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro que siempre haces crecer a Tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta el gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, él recibió el Padre y el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra. Se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa, seguro. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Yo te, Señor, Dios mío, que me refugio en ti. Yo te, Señor, Dios mío, que me refugio en ti. Yo te, Señor, Dios mío, que me refugio en ti. Yo te, Señor, Dios mío, que me refugio en ti. Yo te, Señor, Dios mío, que me refugio en ti. Yo te, Señor, Dios mío, que me refugio en ti. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Las mujeres que han venido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría, y fueron a dar noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, ¡Alegrense! Ellas se acercaron y abrazándole los pies se prostraron delante de Él. Y Jesús les dijo, ¡No teman! ¡Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea! ¡Allí me verán! Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Y si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero, cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. El Evangelio de hoy nos presenta una opción, una opción de todos los días, una opción humana, pero que rige desde ese día. La esperanza de la resurrección, la opción entre la alegría, la esperanza de la resurrección y la nostalgia del sepulcro. Las mujeres van adelante llevando el anuncio. Siempre Dios comienza con las mujeres. Siempre. Abren el camino. No dudan. Sano. Lo han visto. No dudan. Saben. Lo han visto. Lo han tocado. También han visto el sepulcro vacío. Es verdad que los discípulos no podían creer y decían, estas mujeres tal vez son un poco, tienen una imaginación y tenían sus dudas. Pero ellas estaban seguras y al final llevaron adelante este camino, anunciando a Jesús resucitado y está vivo entre nosotros. Y luego está lo otro. Es mejor vivir con el sepulcro vacío. ¿Cuántos problemas nos traerá el sepulcro vacío? Y entonces la decisión de esconder el hecho, como siempre, cuando no se sirve a Dios, al Señor se sirve al otro Dios, el dinero. Recordemos lo que Jesús ha dicho, son dos señores, el Señor Dios, el Señor dinero. No se puede servir a ambos. y para salir de esta evidencia, de esta realidad, los sacerdotes, los doctores de la ley, los sacerdotes, los doctores de la ley, han escogido otro camino con el que ofrecía el Dios dinero y han pagado, han pagado el silencio, el silencio de los testigos. Uno de los guardias había confesado, apenas había muerto Jesús, dijo, de verdad este hombre era hijo de Dios. y estos pobres no entendían lo que sucedía, tenían miedo. Y fueron ante los sacerdotes y los doctores de la ley y ellos han pagado, han pagado por el silencio. no es una tangente. Esto, queridos hermanos y hermanas, no es una tangente, es corrupción. Corrupción en estado puro. Si tú no confiesas a Jesucristo como el Señor, piensa en por qué. ¿Dónde está el sigilo del tu sepulcro? ¿Dónde está el sello de tu sepulcro? ¿Dónde está la corrupción? Es verdad que tanta gente no confiesa a Jesús porque no lo conoce. Es verdad que tanta gente no confiesa a Jesús porque no lo conoce, porque nosotros no lo hemos anunciado con coherencia. Y esto es culpa nuestra. Pero cuando estamos delante de la evidencia, se toma este camino. Es el camino del diablo, es el camino de la corrupción. Si se paga, estás callado. también nosotros ante la próxima, el próximo final de esta pandemia, estamos delante de este camino. ¿O apostamos por la vida, por la resurrección de los pueblos? ¿O será por el Dios dinero? ¿Regresará al sepulcro? ¿Del hambre, de la esclavitud, de las guerras, de la fabricación de armas, de niños sin educación? ¿Ahí está el sepulcro? El Señor que sea en nuestra vida personal y en nuestra vida social, siempre el camino a elegir un anuncio, un que abre horizontes, que nos lleve a escoger el bien de la gente y jamás caer en el sepulcro del Dios dinero. Con esta invitación de no caer jamás en el sepulcro del Dios dinero y seguros de saber que Cristo ha resucitado, presentamos el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Señor. Poren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con bondad Señor los dones de tu pueblo y haz que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 il Signore Dio dell'universo y el cielo y la tierra son piede en la Tua gloria oh santo oh santo oh santo oh santo oh santo en el alto del cielo venga chau oh santo santo de alegría de alegría y la tierra o santo y la tierra de alegría o santo santo o santo Padre, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Prendete y mangiátele tutti. Questo è il mio corpo, oferto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Prendete y bevetele todos. Este es el cáliz del mío Santo, para la nueva y eterna alianza, versado por vos y por todos, en la misión de los pecados. Haz esto en memoria de mí. Haz esto en memoria de mí. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de la Tua Iglesia, difusa sobre toda la tierra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, los ángel a los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Intercambien un signo de paz. Amén. ��라 a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa Francisco ahora está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo y la antífona a la comunión que la liturgia presenta en este lunes de la octava de Pascua dice así, Cristo después de resucitar no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Aleluya. Las personas que ahora no pueden y no tienen la posibilidad de comulgar realizan la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Después de haber realizado la comunión espiritual, también podemos decirle al Santísimo Sacramento esa oración que nos habla de su cercanía y le podemos invocar diciendo alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora en un momento de silencio realizamos nuestra oración personal, nuestro encuentro matutino con el Señor, que está en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. A Él le presentamos todo lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestras mentes. Amén. 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 Gracias. 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 Oremos. La gracia del sacramento pascual en nuestras almas, para que nos hagas dignos de tus dones a quienes has llevado por el camino. Gracias. 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 siguiendo en esta transmisión, a realizar el signo de la cruz. Porque el Papa nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber tenido este momento de encuentro, de oración con Cristo sacramentado, se procede a la custodia del Santísimo Sacramento en el Tabernáculo de la Capilla de la Casa Santa Marta. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, guida, buen vero y sin cortare. Aleluya. Resurrecti, sigut dixi. Aleluya. Ora pro nobis teo. Aleluya. 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 Aleluya.